Señor Presidente, señores delegados, ya ha sonado la hora postrera del colonialismo y millones de habitantes de África, Asia y América Latina se levantan al encuentro de una nueva vida e imponen su irrestricto derecho a la autodeterminación y el desarrollo independiente de sus naciones. El imperialismo quiere convertir esta reunión en un vano torneo oratorio en vez de resolver los graves problemas del mundo. Uno de los temas fundamentales de esta conferencia es el del desarme general y completo. Expresamos nuestro acuerdo con el desarme general y completo. Siempre las carreras armamentistas han llevado a la guerra. Hay nuevas potencias atómicas en el mundo. Las posibilidades de una confrontación crecen. Nosotros consideramos que es necesaria esa conferencia con el objetivo de lograr la destrucción total de las armas termonucleares y como primera medida la prohibición total de las pruebas. Mientras los pueblos económicamente dependientes no se liberen de los mercados capitalistas y en firme bloque con los países socialistas impongan nuevas relaciones entre explotadores y explotados no habrá desarrollo económico sólido y se retrocederá en ciertas ocasiones volviendo a caer los países débiles bajo el dominio político de los imperialistas y colonialistas. Nuestro primer ministro planteó los cinco puntos necesarios para que existiera una sólida paz en el Caribe. Cese del bloqueo económico y de todas las medidas de presión comercial y económica que ejercen los Estados Unidos en todas partes del mundo contra nuestro país. Retirada de la base naval de Guantánamo y devolución del territorio cubano ocupado por los Estados Unidos. Los imperialistas se preparan a reprimir a los pueblos americanos y están formando la Internacional del Crimen. Los Estados Unidos intervienen en América invocando la defensa de las instituciones libres. Llegará el día que esta asamblea adquiera aún más madurez y le demande al gobierno norteamericano garantías para la vida de la población negra y latinoamericana que vive en este país, norteamericanos de origen o adopción, la mayoría de ellos. ¿Cómo puede constituirse en Gendarme de la Libertad quien asesina a sus propios hijos y los discrimina diariamente por el color de la piel? ¿Quién deja en libertad a los asesinos de los negros, los protege además y castiga a la población negra por exigir el respeto a sus legítimos derechos de hombres libres? Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. Ya se les ve por los caminos, un día y otro, a pie en marcha sin término de cientos de kilómetros para llegar hasta los olimpos gobernantes a recabar sus derechos. Ya se les ve armados de piedras, de palos, de machetes en un lado y otro cada día, ocupando las tierras, afincando sus garfios en las tierras que le pertenece y defendiéndola con su vida. Se les ve llevando sus cartelones, sus banderas, sus consignas. Esa proclama es patria o muerte. ¡Gracias!